Ese crimen ecológico en una montaña prístina de este municipio depredarla de esta manera eso no tiene perdón miren y por eso quiero hacer un llamado al ministro Seara Hatton que haga una investigación responsable y que el Ministerio de Medio Ambiente se meta en la zona costera de aquí de Villabasque específicamente Las Canas y Buen Hombre ahí hay lomas vírgenes que le están metiendo bulldozer por encima para hacer carretera lomas prístinas que nunca se le ha cortado un árbol una zona bellísima, hermosa porque si hay algo que caracteriza esa parte de la zona costera son sus hermosas montañas y playa Buen Hombre nosotros somos un abanderado del turismo pero jamás en la vida vamos a permitir que atrocidades de esta magnitud en el municipio de Villabasque específicamente en la franja costera yo sería un irresponsable de marca mayor si no denuncio lo que está pasando en la zona costera ministro ministro Seara Hatton yo soy usted un hombre serio mande a hacer una investigación de lo que está pasando en Playa Buen Hombre me gustaría que usted mismo venga y sobrevuelen helicóptero para que usted vea el daño ecológico que se está haciendo aquí destruyendo esa fauna esa flora preciosa que Dios nos regaló en todo ese litoral costero y no me importa quién estén ahí si sean poderosos o no a mí no me importa ahora yo lo que soy un defensor un defensor de la naturaleza de los recursos naturales yo soy de lo que abogo que el turismo de Playa Buen Hombre se debe explotar pero de manera ecoamigable y de manera sostenible no una vagabundería así como esa eso es una eso es un acto de salvajismo eso es una barbarie que nosotros como alcalde no vamos a tolerar bajo ningún concepto así es que la denuncia está hecha nosotros como alcaldía reportamos esto al Ministerio de Medio Ambiente y no se hizo caso y ahora después que el daño está hecho ya no se puede hacer nada más que una sanción que marque un hito para que ahí no se siga cometiendo las atrocidades y el crimen ecológico que se está haciendo en todo ese litoral costero de Playa Buen Hombre así es que la denuncia está hecha Ministro Seara Hatton yo espero como alcalde exijo una investigación responsable y que los que hicieron esto caigan con todo el peso de la ley llámese como se llame sea quien sea a mí no me interesa pero yo tengo que luchar por los recursos naturales y la belleza que Papá Dios nos dio ahí en Playa Buen Hombre la denuncia de Henry Castro alcalde de ese municipio hace como una semana que yo la venía viendo en las redes y ha habido una reacción del presidente de la república que dice acudir a abogados yo ignoro que decisión ha asumido el medio ambiente como ministerio pero algo peor esto no se puede dejar a un simple hecho de que hay una medida reactiva porque también la información que da el propio alcalde es que a unos 200 metros de ese hecho de ese daño de ese crimen contra la naturaleza está la armada dominicana Montecristi es una zona costera y de una estimación extraordinaria en materia en materia de lo que es el aprovechamiento turístico para ese daño se hizo una especie de carretera y hay que ubicar que equipos pesados han estado medrando y operando en esa zona todo apunta que hubo una responsabilidad oficial en lo que fue en Centón el propio alcalde del que nos hemos enterado ha tenido presiones diversas por los medios noticiosos hizo una denuncia importantísima pero que pena que esperemos cuando yo recuerdo que antes la gestión del doctor Balaguer usted tumbaba una mata un árbol y usted tenía la presencia de lo que se llamaba foresta que era en ese tiempo medio ambiente entonces ¿cómo es posible que en un momento que hay tanta localización y capacidad de ubicar el daño y una abstención un daño tan terrible como es la eliminación de la cantidad de árboles de ahí de ese bosque seco se produjera más reitero la cantidad de equipos pesados y el hecho de construir un comienzo seguro que hay algún proyecto de ámbito turístico un proyecto que no va simplemente de la persecución que ahora se habla de una persona y la reacción aunque parezca es tonta y débil de parte del poder ejecutivo frente al daño que se ha producido con toda la posibilidad que hay de utilizar los mecanismos modernos helicópteros los servicios que hay ahora de vigilancia para que lleguemos a ese punto yo creo que hace años o sea meses que la gente está denunciando la incapacidad del ministro del medio ambiente y no sé por qué el presidente se resiste tanto a hacer una modificación y designar ahí una figura sé de personas prestantes en los medios de comunicación incluso allegados a la estima del propio presidente de la república que le han detallado paso por paso entonces el presidente cuando quiere se entera tarde pero evidentemente esta es una información que ha estado al día a día y puedo expresar con particularidad el caso de Ricardo Nieves que ha estado todas las tardes informando sobre estos hechos y otros que dañan la naturaleza en la república dominicana y que hasta donde uno sabe el presidente tiene una alta estimación por él y sin embargo con todas y las denuncias al día de hoy todavía no se hace nada mira el alegato del ministro de medio ambiente Miguel Cerrato de que él no sabe de eso no lo es culpa de la responsabilidad de lo que ha pasado ahí en esa zona porque yo no soy ecologista ni tú tampoco no claro ni he estudiado nada de eso y yo no tengo que ser un ecologista para saber que eso es una perversidad que eso es un abuso que eso es inaceptable que eso es una barbaridad pero no solamente eso sino lo peor es que digamos que él se dio cuenta ahora pero el el alcalde Henry Castro pero él acaba de decir en esta información en esta declaración que vimos que él llamó hace tiempo al ministro del medio ambiente y le llevó un comunicado entonces él lo sabía él lo sabía y entonces ahora dice que van a poner abogados y que van a someter pero después que el pueblo te ha dado ¿quién lo quita después que el pueblo te ha dado? ¿por qué no se evitó eso antes de que pasara? es igual que lo que pasó en las dunas de Baní pero fíjate que no había en las dunas de Baní estaban depredando agarraron y dice que metieron preso a un a un coronel que se sabe que no es el coronel el que está depredando Baní las dunas se sabe que no es el coronel que hay manos más poderosas detrás de él él es un simple peón pero dice que te lo destituyeron pero siguieron depredando y eso está pasando en las narices de las fuerzas armadas que es lo grande del caso porque tanto eso como lo de las dunas de Baní hay bueno son militares que están involucrados en eso y entonces y el presidente no lo sabe el presidente tiene que tener mucho cuidado con eso porque él es precisamente un un vendedor de arena y cemento y vaina de esas y entonces él hasta para su propia reputación tiene que evitar que esas cosas en zonas que tengan que ver con movimientos de tierra y fuñenda eso ocurra él tiene que tener sensibilidad con respecto a eso pero aparte de eso yo tampoco creo que que el ministro de medio ambiente no lo sabía y se hizo loco y que no subió la información más para arriba lo que pasa es cuando usted te ponga a investigar usted verá que detrás de eso hay un tutumpote como dice como diría el profesor ahí debe haber un proyecto turístico un proyecto empresarial claro porque para hacer esa carretera para hacer ese desmonte se necesita maquinaria oye lo siguiente todo el mundo sabe que Miguel Sierra Jato es un hombre serio y un hombre responsable y cuando él dice que no sabe de medio ambiente es en su nivel que dice que no sabe de medio ambiente él sabe mucho más de medio ambiente tanto entrar ahí que tú y que yo claro ok incluso él porque él incluso trabaja para organismos internacionales trabajaba para organismos internacionales para como llama lo que estaba aquí la ONU y toda esa vaina y él hace él ha hecho reportes estudios investigaciones de desarrollo sostenible y cuando se habla de desarrollo sostenible se habla de medio ambiente él sabe de eso haciendo serpenteo que está entonces o él está actuando como todo un irresponsable o le dieron una orden o le dieron una orden para que permitiera que eso pasara y luego el bulto como hicieron con Baní que no hay nadie preso en las dunas de Baní como van a ser ahora y como hicieron también con 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 aquí el show del canal que dice a lo último aquí se dan cuenta lo último de todo y por ahí hay daños hay daños que se han manifestado de las de las construcciones eléctricas que se ha reportado daños y eso es solo la muestra de un botón de lo que está pasando aquí con la degradación y la depredación de ríos y montañas en diferentes puntos en diferentes puntos y yo yo que uno no tiene la experiencia del día a día pero los reportes que hace tengo que mencionar a lo que Ricardo Nieves vive mencionando claro porque a Ricardo Nieves está por esos cabellos peleando por eso por el medio ambiente de Bonao y la vega y todo tipo Bonao con la 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 la minera que está ahí entonces tenemos el caso de lo que pasó con el famoso muro de Haití que también en las dunas ese año ahí hubo un problema también con una zona de increíble increíble de cuidado especial que tiene que ver por allá por el Dajabón y esos sitios entonces he estado reportando en diferentes puntos y la noticia que recibe uno es que el país va y acoge un préstamo de 400 millones de dólares al Banco Mundial ni que para fines ambientales uno le llama la atención la cantidad de recursos que se procura se la para depredar medio ambiente pero aquí ha habido en el orden energético y en el orden del medio ambiente los daños son irreversibles por ejemplo ahora que tú mencionas medio ambiente la marcha verde todo esto sin vergüenza y el propio PRM y el propio Almonte que era el cabecilla de esa pagabundería le hicieron la vida imposible al PLD para que no se construyera Punta Catalina incluso medraron en el ámbito internacional y lograron que se paralizara el financiamiento y eso provocó que la obra se paralizara y en consecuencia fuese más cara de lo que podía ser se atrasó la terminación de la obra y además cuando una obra de esa magnitud se paraliza los costos se elevan bueno pues ahora la tabla de salvación de este gobierno es Punta Catalina en la última presentación que hizo el presidente nada más lo de Punta Catalina cuando habló de energía nada más lo de Punta Catalina ahora que inversión han hecho que se ha hecho a nivel de 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 energía bueno lo primero es decir que no aumentaron la tarifa eléctrica que los 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 apagones están por pipa y que el déficit eléctrico de 500 millones en el 2000 en el 2019 en el 23 fue de 1500 millones un rotundo fracaso bueno pues lo único que ellos han hecho es poner las dos plantas en en Asua en Río Negro Negro ¿no qué se llama? Los Negros Los Negros ¿qué ha hecho ese río? Un daño ecológico también ¿qué era esa zona? un ambiente con vocación a la pesca y una y con vocación turística se dañó ya se dañó el turismo y se dañó la pesca porque han contaminado de una manera indecente el río ¿y el daño que le han necesitado? Esa es la única inversión que han hecho poner esa jodienda ahí la única inversión que han hecho es esa los peces están muriendo ya ya nadie se puede huir en el río en la playa esa ese es lo que han hecho miren otro tema porque actúan mal o dejan de actuar para que la cosa buena pase no voy a hablar de lo que ha pasado con las escuelas de que estaban pendientes 700 escuelas y porque hay un nudo jurídico y lo han dejado así que la escuela se joda que se pierdan miles de millones de pesos que se han invertido en las escuelas están ahí entonces hay estudiantes hay estudiantes que tienen que dar clase en el suelo debajo de una mata coca una mata javilla porque no hay aula o alquilar di que di que aula flotante hay unos vagones el otro día vi una escuelita que se presentó que los muchachos lo que tienen es un sanitario una letrina ok ojalá los muchachos puedan encontrar por lo menos las imágenes de lo que pasó en el residencial Bombos el proyecto ese Bombos en el liceo Alberto Camillo de Ño donde ahí están las madres quejándose porque los estudiantes no tienen cupos porque el cupo lo ocuparon los sectianos lo mismo que pasa en los hospitales eso pasa en la mayoría de los barrios en los hospitales en los hospitales las parturiantes dominicanas no tienen espacio porque la están ocupando las gestianos y ellos dicen que son unos patriotas que las señoras tienen que levantarse para los tiempos de inscripción acostarse a las 2 de la madrugada y levantarse para hacer filas entonces en fin tengo otra cosa en esta semana se ha estado hablando de la ciudad sanitaria que está paralizada bien bueno pues entonces en el día de ayer sale la siguiente información el incumplimiento del contratista asignado identificado como el consorcio Cosmara Seminza es la razón que tiene frenada la terminación de la ciudad sanitaria afirmó el ministro de la vivienda y edificaciones MIVET Carlos Boniño en una carta que envió al listín diario el funcionario expresó que esta empresa no solo ha incumplido con los plazos establecidos sino que también se encuentra en números rojos según las fiscalizaciones realizadas por el MIVET endeudando adeudando al Estado dominicano cerca de 2 mil millones de pesos ok y yo me pregunto y entonces también igual que en las escuelas van a dejar que el hospital que ya perdió 10 óyeme bien por un supuesto nudo jurídico y por unos casi 2 mil millones de pesos que debe ya se perdieron 18 mil millones de pesos en los equipos del hospital y mientras tanto la gente no está recibiendo salud y entonces ellos se van a quedar con los dios nudo jurídico así paralizada la obra y que se joda el país y que se pierdan los cuartos que invirtió el Estado dominicano en eso porque carajo esa no es la palabra que yo quiero decir pero es la que tengo que decir ya la dijiste no, esa no es la que quiere decir es una que se concho pero con ñ ah no, pero de eso así yo concho con ñ pero meta preso cesaroso a ese consorcio y asuma la jodida obra usted haga algo para que el pueblo dominicano pueda recibir salud que ese es otro servicio que está en el suelo que ha desmejorado porque que agresivo ha sido ha sido el ministerio público con los políticos que agresivo ha sido que diligente ha sido el ministerio público con los políticos del PLD pero que flexible ha sido por ejemplo con el consorcio ese que tiene una obra tan importante paralizada que incluso está dañando la imagen del propio gobierno porque a quien le he hecho la culpa al consorcio y en cuatro años usted no ha pedido resolver ese nudo jurídico para el bien de la sociedad dominicana no hombre eso es usted pendejo eso es lo que se llama ser coño mira usted se me fue incapaz yo noto mucho que la gente que está en los medios de comunicación generalmente tiene problemas cardíacos y es por la tensión entre lo que me puedo yo citar es decir no es que soy ajeno no 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 pero hay que cuidarse de los relatos en primer lugar parece que el empresario de este consorcio parece que no tiene buenas relaciones públicas porque es una persona que incluso hasta donde tengo entendido tenía obras en santiago también pero hay otro relato que no es exactamente el del ministro de vivienda que dicho sea de nombre anote ese nombre carlos bonilla no porque carlos bonilla servirá para todo lo que pasa que carlos bonilla es un niño mimado el presidente de la república y él ha tenido la libertad para todos los haceres fíjate el caso de la apropiación de los terrenos de lo que era el canódromo de lo que donde estaban los motores si si el canódromo el canódromo bien con toda la libertad de un terreno que vale alrededor de 3 mil millones de pesos lo recibe en 2 mil en 200 millones bueno pues la información que hay además de esa es de que la persona el consorcio reconoció que en vez de los 2 mil millones que dice el ministerio de vivienda eran 600 millones y parece que estos consorcios y los vínculos empresariales el jefe de esa contrata se acercó a Hipólito Mejía y como que hubo un acuerdo para que se produjera y entonces terminó Carlos Bonilla resistiéndose incluso llegaron de que hacer unas adendas de unos 900 millones de pesos para poder trabajar pero en definitiva Carlos Bonilla lo sacó y fíjate que el que lo extraño que no ha habido una repercusión en el orden judicial con toda y la razón que pueda tener uno y otro lo cierto es que a 4 años no deben estar estos equipos en furgones no no ya no sirven incluso con la pérdida de las garantías por el tiempo pero los equipos ya no sirven ya se dio la vaina y por lo que yo oí hoy decía el ministro de vivienda que pudiera ser que él como esos equipos lo dieron como por recibidos en la pasada gestión que él aún no lo tiene como tales lo que quiere decir que si no lo tienen el servicio y pierden la actualización entonces tú irías a la justicia eso es lo que una chelcha porque parece que ellos entienden que es un negocio del pasado gobierno eso es todo oye mejor que se joda el hospital porque ellos no quieren que esa gente se beneficien de esa pero oye más detalle que eso estaba un 10% de la entrega lo que quiere decir que ahí faltó poco sacrificio ahora cuando revisen ahora cuando revisen porque de seguro que se ha deteriorado claro y ahora va a haber que gastar muchísimo dinero por irresponsabilidad del ministro de la vivienda y de este gobierno vamos a la pausa gracias